Con trece. ¿Perdiste la qué? La. La cabeza. La cartera, ¿no? ¿La virginidad? La virginidad. ¿Con trece años? ¿Y qué hacemos? Y claro, ya al levantarme dije, pues a mí esto no me ha dolido porque ya tenía amigas que la habían perdido sorprendentemente antes que yo. A ver, vaya grupo. Chicos, ¿qué hacemos? Salva gente, hay que espabilar, que estáis aquí muy apijotados. Porque me fiché un equipo, mi primer equipo de eSports, que fue Falcons, y ahí ya con mi sueldo de Twitch y del equipo, dije, o lo doy todo. O sea, iba un poco como a fin de mes llegaba, vamos, con mis ahorrillos y tal. Pero dije, o lo doy todo, es imposible. O sea, no podía trabajar y luego streamear y, vamos, di el salto. Y ahora sí que ya llevo dos años viendo de esto. Muy buenas. Bienvenidos a Cero Dramas. Soy Javi Durán, el podcaster que te mereces. Y volvemos, volvemos otra vez. Hemos tenido una semana de parón. Pues ¿por qué? Pues porque ha habido que descansar y estrenar show. Y aquí también hay vida. Esto es una productora internacional que estamos a tope con un montón de proyectos. Y bueno, pues en fin. Pero os merecíais que volviéramos. Hoy tenemos otra vez nuestra sección de actualidad, colaboradores, tenemos invitada. Y hay una noticia esta semana que ha marcado mi vida. Porque es que esto es clave. El Pansan Company le debe 600 euros a Zetangana. O sea, fatal. Fatal. ¿Cuántos son 600 euros? Pues son 600 bocadillos del Pansan Company, básicamente. Y la noticia está corriendo como la pólvora por todos lados. Porque hay mucho fan de Zetangana que está indignado. Entonces, esto ha hecho que Pansan Company, a nivel bocadillos, baje su imagen muchísimo. Y entonces se ha vuelto a poner en el número uno de bocadillos, se ha vuelto a poner el 100 montaditos. Otra vez, está ahí, top one. ¿Y qué es el 100 montaditos? Para la gente de Latinoamérica que nos veis. No es una peli porno de enanos. Que lo estáis pensando. Que lo estáis pensando. No, es un sitio donde la gente en España va cada viernes a tocar fondo, básicamente. O para dejar una relación. Porque dices, hombre, necesito un sitio que sea cutre para desenamorar a alguien. El 100 montaditos, maldita sea. Así que es una buena noticia porque Zetangana ha dicho, ¡Eh! A cualquier persona que le guste mi música, que no compre en el Pansan Company. Así que, oficialmente, ha empezado la operación bikini. Claro que sí. Gracias, Pucho. Otro favor que me haces. Molaría mucho que este problema que ha tenido Tangana con este lugar de comida también le pasara a muchos otros artistas. Por ejemplo, yo qué sé. Omar Montes ha tenido problemas con el telepizza. Eso que me ahorro. Aitana se ha atragantado con una hamburguesa. Ha tomado por culo el Burger King. O, imagínate, o Belén Esteban ha tenido problemas con su propio gazpacho. Pues puede pasar porque es vomitivo. Y ahora ya vamos a recibir a nuestros colaboradores de hoy. Lore Navarro. Y Pedro Ángel Roca. Bueno, el cono sureste español. Es verdad, ¿eh? Cada vez hay menos gente del centro o del norte de España aquí, ¿eh? En cualquier momento va a estar Juan y medio presentando esto, tío. Nos van a subtitular. Bueno, Lore. ¿Cómo has desbloqueado a la Choni Manchega, eh? Estaba como Pixelaber. Pedro y yo, ya te lo dije ayer, que hicimos la coña que habíamos hecho una sustitución de Choni. Ya. Yo pensaba que Choni más Choni igual a pija. Y hubiera venido vestido de, no sé, color beige y diría que todo es fenomenal. Pero yo qué sé. No ha sido. Queremos que Isabel vuelva. Y, pues, yo qué sé. Vive cerca. A lo mejor se pasa en algún momento. A recoger chatarra con esa furgoneta que lleva. Exacto. Bueno, por lo menos tiene furgoneta. Yo no tengo ni carnet ni se le puso. Bueno, lo que no sabemos es si es suya la furgoneta. Probablemente sea robada. Pues nada, que aquí estás en un podcast de referencia ahora mismo. Genial. En mi vida, cero dramas. Cero dramas. Joderando ocho mil euros. O sea, el sueño que siempre has tenido. Vamos, me voy a poder hacer el láser. Ahí estamos. ¿El láser en una parte o en muchas? A ver, por lo menos la parte habitada. Pero luego ya hay que… ¿Tú te has depilado alguna vez partes? Hombre, pero a maquinilla. ¿Con cera nunca? Con cera a las piernas, creo. Alguna vez hice por la típica bromita de a ver qué pasa y qué dolor. A ver qué pasa. ¿Sabes algo que me pasó a mí con las piernas? Yo tengo un tatuaje aquí que me hice con 18 años y entonces no me informé bien. Compré como la cera esta para depilarte. Era verano. Me la puse. Me quedé sobado ahí en la casa del pueblo. Me eché la sista y cuando me desperté tenía las piernas en carne viva. ¿Quién se duerme con la cera? ¿Alguien de Murcia? Hostia, yo solo me hice una vez las ingles con cera y vamos, en mi puta vida. Donde hay pelo hay alegría. Ni de coña. Lo pasé muy mal. O se puede pasar la maquinilla y ya está, ¿no? Yo la Venus, yo la Venus, siempre, forever. Pero claro, al día siguiente... Porque hay una maquinilla específica más para... La Venus es más para chicas, ¿no? La Venus sí, es la cuchilla, es la cuchilla, ¿eh? Pero de chica, supuestamente, sí. Como que llega más a... No sé. Ya, ya, es que no sé. No es rosa, o sea, que yo qué sé. No, pero si se llama Venus será porque a lo mejor la edición y el prejuicio te hace llevar a pensar a que es como más pélvica. Claro, claro, supuestamente, yo qué sé. Pero entonces yo debería depilarme los huevos con eso, porque yo me paso la afeitadora normal. Igual así te los comes más, prueba. Poco se habla de lo difícil que es depilarse los huevos, ¿eh? Claro, yo voy con la maquinilla, con el motor. Joder. Y conforme pasa la edad es como estirar un parche, como para... Me muero. El huevo va perdiendo su forma, ¿eh? Va pareciendo un huevo frito, o sea, que se extiende, ¿sabes? Con 20 años es súper fácil, porque eso está como redondito, ahí como parece un huevo kinder. Y ya con 40... Es que eso es una putada, porque a nosotras solo cuando vas cumpliendo años, el toto, pues obviamente sí, el pelo cambia de color, como a todo el mundo, pero nuestro toto sigue estando... A vosotros sí que os crecen los huevos y se os va un poco... El pavo colgandero también dice tirar a las mujeres ancianas, ¿no? No te creas tanto, ¿eh? No voy a decir por qué sé esto, pero... ¿Tu teoría es que una muchacha de 18 lo tiene exactamente igual que una anciana de 80? A ver. Eso no puede ser, ¿verdad? No, tan así. También depende si ha sido mamá o no. Si ha sido mamá, pues eso también da de sí. Pero que los genitales envejecen mejor las mujeres que los hombres. No, los hombres... En los genitales. En los genitales, sí. Porque los hombres está la mítica de que se agacha un viejo y... Y los huevos te cagas. A ver si no sirvuelas en un calcetín. Sí, sí, sí. 100%. Bueno, pues es menos. Inicio épico... O sea, creo que de aquí para abajo, ¿eh? O sea... Es que me he quedado... Yo me he quedado con lo de... Sí, es que depilarse es muy importante. Es que... A mí me gusta. A ver. Que haya un cuidado. O sea, no tiene que estar ni al cero, ni... Pero, claro. El matorral... Es que se pueda, ¿sabes? Que además luego se te engancha... El matorral es complicado. O sea, es que salió un... Yo no me siento cómodo si voy con eso como un arbusto. Yo tampoco. Ya, a mí tampoco me gusta. Pero salió un estudio... Y que para el sexo oral el pelo frena. O sea, es que no. Salió un estudio de los hashtags estos de tendencias de búsqueda de X vídeos más buscados. Y aparte de mil, matur y todo eso, era como... Jairi Pussi... O sea, como mucho pelo, busca la peña. A la gente... ¿Sí? Fíjate, pollo. Luego esto mentira. Es que luego... Es que es mentira. ¿Y qué me decís de cuando te sale bigote con 14 años? Me pasa. Me pasa, me pasa. O sea, ese primer momento que tú como adolescente o como ser humano tienes que tomar la decisión de depilarte, tío. O sea, es un momento de madurez. Está la alternativa a echarte agua oxigenada. ¿Agua oxigenada? No has conocido la mítica esa de ningún amigo que se echaba... La madre le echaba agua oxigenada porque te ponía rubio el bigote. ¿Qué dices? Pues si es peor eso. Te parece que no tiene tanto. No, no. Yo me lo depilé. Es que a mí me salía muy negro también. Te digo, parecía un guardia civil. Sí. Yo lo tenía que depilar. Ya. Pero porque yo tenía adolescencia precoz. Yo es que fui adolescente con 7 años. Entonces salí al vello muy pronto. Y así de 1,50 me quedo. Tenía tetas y era muy enana. ¿Tienes fotos de eso? No. Gracias a Dios, no. O sea... Qué pena porque ya las poníamos aquí después en el capítulo. Yo lo que me pasó... Con lo que me ha gustado estar así. Yo era súper cejijunto. ¿Tú eras cejijunto? Y puedes poner una foto mía luego. Luego lo ponemos. Yo era cejijunto, pero cejijunto a muerte. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una foto de cada uno de adolescente. ¿Qué sería lo más crítico? ¿Con 13 años? Sí. Yo con 13 años era como el eslabón perdido. Yo voy a poner una foto mía. Yo con 13 la perdí, así que no estaba tan... No era tan eslabón perdido. Con 13... ¿Perdiste la qué? La... La cabeza. La cartera, ¿no? ¿La virginidad? La virginidad. ¿Con 13 años? ¿Y qué hacemos? ¿La hija de Jeffrey Einstein? No. Yo no cobro, chavales. ¿No sería con Risto Mejide? No. Buscando trabajo en cuatro, ¿eh? El chaval era virgen como yo. O sea que no, no, no. Además yo pensaba que lo había follado porque no me dolió nada. Y era menor también. Sí, él tenía 16. Estamos ahí, ahí en el límite. A mí siempre... Con 13 años, tía. Yo con 13 años, yo no sé si... Chitas y a bajas. Ni siquiera conmigo mismo. Hombre. Yo era muy pringao. Yo estaba jugando. Y pringao quedabas. No digas que no. Con 13, vamos. Yo te prometo que hasta los 23, donde más feliz era, era jugando al básquet en las canchas con los colegas. Y bueno, y hasta los 27 también. Pero una cosa no ha quitado la otra, yo la pude perder, pero hacía mis cosas de niña de 13 años. Bueno, adolescente de 13 años. Pero yo creo que... Buah. Te entiendo que era tan feliz en ese aspecto que no tenía... No tenía la necesidad o la ambición de follar. Eso también viene eso, el alíbido de cada uno. Cuando a veces tienes ese deseo, yo es que ya te digo, al ser adolescente precoz, te pasa eso. Tus hormonas van adelantadas. A mí me bajó la regla. Yo mido 1,50 porque me bajó la regla súper joven. Sí, ya queda. Con los 9. ¡Hala, qué dices! Claro, yo ya tenía trufis. Y a la chiqui que era hermano le bajó con 3. ¡Qué puta puta! ¡Un beso chiqui! Que seguro que nos dé. Un beso a la nana. ¡Ay, qué número! ¡Qué pena! Que se lo dijo la patiña, eso no lo digo yo. Venga, va. Sí, yo siempre me he notado que mis hormonas han ido despacio. Ya. Por ejemplo, pues eso. Pero también me ha venido bien para envejecer más lento. Claro. Pero yo ahora ya he frenado. O sea, yo ya llevo midiendo lo mismo desde que tomé la comu, ¿sabes? Yo estoy ahí. Ya. Ya está, ya está. Bueno. Yo mido lo mismo desde los 13 años también. ¿Ah, sí? Yo con 13 años era ceji junto y me dio 1,93. Madre mía. Era un monstruo. Buah. Tengo una foto, de hecho, con todos los colegas en el patio. Lo tanto contigo era como cruzarse con el chupacá ahora. Es que tengo una foto, aparte de la ceja, en primer plano tengo una foto de todos en el patio del colegio. Todos medían como estatura de personas de 13 años, 1,40, 1,45 y el tío 1,93, que era como Pau Gasol visitando Ruanda. ¿Eras más alto que los profes y esas cosas? Sí, es altísimo. Guau, guau. Lo bueno de cuando tocas fondo, que suele ser tocar fondo en la adolescencia, es que de ahí solo puedes mejorar. Sí, sí, sí. Cien por cien. O sea, porque te haces un cranco y te juntas con otros cuatro crancos. Yo era no. Y es como, vamos a ligar. Y dices, pero por favor, ¿quién se va a acercar a vosotros, chicos? Pero, ¿vuestros amigos eran así, todos muy similares a vosotros? En mi grupo eramos bastante feos todos. Pero eran todos así de alto. No, no, yo era el más alto. Tú eras el más alto. El mío era bastante dispar. Sí, también. Había de todo. Había, yo estaba en la media. O sea, había uno más guapo, otros más feos. Pero tampoco eras el más feo. No, era normal. Bueno. Tenía mi toque. Lo mío de adolescente, como ligaba, era con labia. Claro. Ah, ¿sí? Sí. Tenía las skills, porque luego fui muchos años comercial. Yo tenía las skills de venderme. Sabes venderte eso. Ah, qué bueno. Yo, fatal. Pues yo sí era la fea de mis amigas. Yo era muy fea. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero con 13 años ya estabas follando ya. Bueno. Cualquier agujero es trinchera. No sé. Ahí se ven los tíos. Yo es que la perdí sin darme cuenta. Con agricultores de Albacete. La perdí sin darme cuenta, ¿eh? La perdí sin darme cuenta. ¿Sin darte cuenta? A ver, pero por qué yo… Qué bonito ha quedado eso, ¿eh? No, a ver. Pero eran otros tiempos, ¿vale? Vamos a ver. Es que ya no se puede hacer nada. Bueno, pues yo hacía y no pasa… Estoy hablando de mí. O sea, no se puede ofender nadie. Estoy hablando de mí. Por favor. Yo la perdí sin darme cuenta porque el chaval me dijo esa frase mítica de no vamos a hacer nada que tú no quieras. Y yo ni pensando, estoy controlando la situación. De repente no estaba controlando la situación. Yo estaba saltando encima de una lavadora. De una lavadora. Y claro, y al levantarme dije, pues a mí esto no me ha dolido porque ya tenía amigas que la habían perdido sorprendentemente antes que yo. A ver, vaya grupo. Chicos, ¿qué hacemos? Salva gente, hay que espabilar, que estáis aquí muy apijotados. Y yo decía, no he follado porque no me ha dolido nada. Y ya cuando me levanté y vi que se habían roto cosas, dije, pues sí he follado. Pero vamos, mi experiencia desde la primera vez… O sea, yo pensaba que no lo había hecho porque no me había dolido nada. Pero bueno, son muchos años masturbándose por eso también. Eso hace mucho. Ya. Perdón, perdón. No, no, no. Pero si es en amarilla. Es una maravilla. Perdón. Uy, ¿y este charco de agua que hay aquí? No, el mambo no me lo he traído, déjame, ¿eh? Lo voy a preguntar por curiosidad. No te he dolido nada, pero ¿tuviste placer? Sí, sí. Yo por eso igual, no sé, tengo buen recuerdo y seguí haciéndolo. Porque me moló desde la primera vez. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Yo, vamos, mi experiencia siempre ha sido bastante buena. Lore, estás en el podcast correcto. Qué bien. Te vas a sentir como en casa aquí. Este es el lugar. Eh, hablando de como en casa. La casa del Socas. Calladito, ¿eh? Madre mía. Te meto. Hostia, qué guau. Qué salvajada, ¿eh? Qué guau. A ver, es una casa del Pinterest, ¿eh? Que yo la he encontrado. Y es igual, está igual en el Pinterest, en la misma cocina. Le están diciendo la coña que es un croma detrás. Que es todo mentira. Claro, pero yo no sabía que él vivía en su barrio. ¿Cuál era el barrio? ¿Era rollo Aluche o algo así? ¿Esa casa está en Aluche? No, no, la suya. La primera, la que él vivía. Él vivía en su barrio toda la vida, de 30 metros cuadrados, un piso de mierda. Sí, sí, sí. Y ha estado ahorrando, que le ha costado dos millones de pavos la casa. Hombre. Dos millones de euros, supongo que el edificio, o sea, lo que es el apartamento. Pero la inversión que hay audiovisual ahí. Sí, sí. Es que yo creo que él no es consciente que ha construido la casa del show de Truman. Total, total. Es un plato. Va a ser una vida televisada. A ver, es como, también te digo, a mí no me ha impresionado tanto porque yo he visto mucho siempre GH. Y es un poco eso. Es una casa de gran hermano. Lo que pasa es que ves muchas pantallas por dentro y en GH es verdad que la gente que está dentro tiene cámaras por todo, pero no es tan consciente, no tiene una pantalla gigante, solo la del salón. Pero a mí me ha recordado mucho a GH, además con las petacas que ha dicho, que tal. Pero bueno, en menor medida su vida ya era un poco eso. Ya. Sí, pero no es lo mismo estar grabando, que siempre te estés grabando en una habitación y que asocies el grabarte a un espacio. A una esquina, se ve. A que toda tu casa, donde tú habitas. Y eso puede jugarte malas pasadas, yo creo, ¿eh? Ojo, cuidado. Esto lo decía Oro. De aquí a mañana, el chocas en XX Vídeo, pero bueno. Es el primer streamer que hace ese salto tan salvaje, ¿no? Sí, sí, sí. En España, seguro. En Andorra también. Y a nivel mundial, el tío ha ido a tope. Sí, sí, sí. Pero yo ahí digo, porque yo a él le estoy siguiendo últimamente más con lo de la nueva casa, es que me parece muy interesante. Está molado. Sí, pero sobre todo porque veo a una persona muy convencida de lo que está haciendo y también puedo ver a una persona muy equivocada. Digo, que a lo mejor no. Y le deseo que no, pero que está volcando toda su vida al stream. No se está dejando un rincón de desconectar, ¿sabes? A ver, es que lo que le ha dado al stream, ahora mismo creo que el chaval está diciendo, escúchame, no me he visto en otra, ¿sabes? He conseguido de lo que a mí me gusta, joder, vivir de esto, pero a un nivel, con un nivel de vida que, como para pagarme esa casa, pues obviamente, si a ti te está yendo bien. Que yo pienso como tú, pero vamos, si el chaval sabe ahorrar y ha sabido vivir con dos duros, normal que focalice todo lo que pueda y saque todo lo que puede, se dedique todo el tiempo del mundo, aunque en algún momento hay fin, pues que, ¿sabes? O igual tiene una segunda residencia. Eso iba a decir, que igual en cualquier momento se compra una segunda casa sin cámaras. Más tranquila. Y esa sola la usa para currar. El tío se la monta de puta madre, o sea, respect para él, porque además sí que es verdad que en ciertos momentos el pavo ha pasado por ciertas campañas de odio contra él. Sí, se le ha hecho bastante… También… Es verdad que tiene una figura bastante polémica, ¿eh? O sea, el chaval no se calla. Pero hace bien, es que hay un odio social, es como, buf, todo el mundo es que se le molesta todo y, joder, y todo el mundo te está diciendo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué tienes que decir, cómo tienes que vivir, y es como, loco, 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 cálmense. O sea, a nuestros padres nadie les decía cómo tenían que hacer las cosas. Han ido aprendiendo y ahí están y han sobrevivido, ¿sabes? Es que la gente joven parece que, joder, no tenemos ni idea de nada, pues estamos aquí, ¿sabes? Yo qué sé, tenemos otro mundo diferente, pero tío, calmémonos. Es como, joder, todo el mundo juzga a todo el mundo. Ya está, que habrá mil cosas que no te gusten, que yo, el Chocas no es un tío que precisamente yo me pasé horas viéndolo ni pollas. Pero, joder, no sé, que hay que dejar libertad a la gente, tanto que pedimos libertad, pero luego no las tenemos tanto. Se le hizo una campaña muy heavy a él cuando hizo unos comentarios, en plan de, cómo entrarle a una chica borracha, ¿no? Algo así. Sí, que esas cosas, yo creo que ese fue su peor momento. Claro, que no están bien, pero que lo entiendo 100%, o sea, yo no estoy para nada, al contrario, si es que yo ni veo al Chocas, pero que, joder, que enseguida ahora todo, ¿sabes? Cualquier cosa, nosotros que somos cómicos lo vemos también, lo vivimos. Esto es como si estamos nosotros ahora y alguno dice una burrada. Claro, pero vamos a ver. Si de repente alguien pilla ese clic de esa burrada y tal, ve todo a saber. Lo descontextualiza y... Claro. Sí, pero ¿qué es eso, tío? Pero es que tenemos que estar libre de miedos de decir burradas. Es eso, es que no podemos censurarnos. Parece que en eso vamos hacia atrás en ese aspecto. Que os follen a todos. Por favor, y con condón siempre. Pero cuando se genera contenido está vendido en cierta manera porque tú no eres dueño de todos tus derechos, sobre todo cuando compartes contenido en redes sociales y tal. Pero bueno, es algo con lo que juegas. O sea, yo lo que le he visto a él es que, y creo que es un poco lo que va pasando, si eres capaz de soportar una oleada fuerte de odio, te hacen mucho más fuerte y te hacen mucha más legiones de seguidores. De gente que te apoya. Porque la peña dice, este pavo es auténtico, ¿sabes? Claro, al final es que eso es lo que se está perdiendo. Y en Soka se le ve que es auténtico. ¿Qué es? Con sus luces y sus sombras. Pero es auténtico. Pero como todo el mundo. Te está regalando su personalidad. No, y aguantó bastante bien toda la presión. Me acuerdo que hubo incluso un anuncio del gobierno donde se le parodiaba. Sí, sí. Él como que lo rebatió con cierta elegancia. Que a mí nunca me ha caído santo de mi emoción. Pero ahí como que no se chinó en exceso. Ya, ya. No. Algo se chinó, pero tampoco se lo dio loco. ¿También tendrá un equipo de gente seguro que le dirá...? No le veo yo a él con mucho equipo, ¿eh? No. Yo creo que está peñado en plan comando. Sí, no sé. Pero seguro que alguien también le aconsejará un poquito. El caso es que le estamos defendiendo a muerte porque creemos que nos invita a su casa a sus fiestas de inauguración. A que se podría grabar allí en el cuarto de baño. El que el de invitados está guay. Yo en esa ducha puedo vivir tranquilamente. Me pones un orinal y una nevera y yo vivo ahí. Como que ahí, Socas, has tenido un error, si nos estás viendo. ¿Cómo es posible que el baño de invitados sea más bonito que el suyo, tío? Eso es un error de estructura total. No se le va a ir la gente nunca de casa. Ya, esa es la cosa. Es que es un baño rollo spa de mármol negro. Todo. Todo, todo. La ducha es gigante. Es más grande que mi habitación. Sí. Y... Solo la ducha. A ver, lo que me mola mucho también de esa casa es que está en el centro de Madrid. Si no está en el centro, está en la ciudad de Madrid. Sí, porque se ve todo Madrid desde la terraza. Y es en plan, tío, o sea, tienes un ático con esa terraza para invitar a colegas. No se ha filtrado el barrio. No, pero... Pero desde las vistas la gente puede intuir un poco la zona porque se ve los sitios. De estas, las torres estas altas. Este payo no es de la oleada de youtuber que se fue a Andorra, ¿no? Este se ha quedado siempre en España. Este se ha quedado siempre. Y, bueno, hablando de youtubers que están en Andorra, de Grefg... ¡Ojo, ojo! La de la señora. ¡Como recoge el guante, eh! ¡Wow! ¡Qué mago! Estoy fresco, eh. ¡Wow, chaval! ¡Fua, fua! ¿Sabes? ¡Qué barbaridad! Es que estoy yendo a un masajista, me está quitando muchas contracturas y eso mentalmente... ¡Con final felices el masaje! ¡Mira lo que contentas! El Xavi de las tertulias, ¿eh? ¡Más pillando! Insisto, Juan y medio. ¡Po Juan y el medio! ¡Perdón ya! Bueno, el caso es que hay una polémica con The Grefg, The Grefg, que es el creador y presentador de los Sland, que como esto ya es un podcast también de streamers, los Sland es el premio de los streamers. ¡Buah! ¿Cómo está esto? El caso es que este chico, pues, ha tenido un problema con una señora. De más de 80 años. De más de 80 años. ¡Maldita sea! Con una señora. ¡A mí me gustan mayores! Las señoras. Que parece ser que hay una guerra ahí en que Grefg la está invitando a irse y la mujer se está haciendo fuerte ahí. No, no. Por lo visto... Y quiere criar malvas. Claro. Es que hay como dos vertientes. Los abogados de la señora dicen que la propiedad es de renta antigua y que el contrato se va renovando año a año, pero de Grefg dice que es que no están pagando. Y que el contrato era verbal. Y también las palabras se las lleva un poco el viento. El contrato como que se renovaba, pero que era un contrato... Espera, pero entonces ¿quién decía que era verbal? ¿Que de eso no me he enterado? Los abogados de la señora. Decían que eso. Entonces, claro. Claro. Ahí se va. Pero me parece fuerte lo que yo he visto que el señor este, Grefg, que compra como el edificio, ¿no? Y a la señora es la que quiere echar para reformar el edificio. Y la táctica para echar a la señora de más de 80 años... Llenarle de obras todo a su alrededor. Y quitarle las ventanas al edificio que la señora decía literalmente, o sea, si no estoy muerta, voy a estarlo ya. Tengo ya la temperatura de un muerto. Le ha construido una pirámide. O sea, brutal. O sea, qué... Vamos. Ha sido... Yo creo que lo peor ha sido el modus operandi de hacerle... Eso tiene un nombre, ¿no? Moving. Moving, ¿no? Que era también una canción de macaco. Moving, all the people moving. Pero, claro, tío, eres multimillonario. Es como que la imagen de él... Luego igual tendrá sus razones. Pero eres multimillonario. Ya tienes un aura de te fuiste a Andorra por el tema de los impuestos, tal. Como que esto ha sido como una piedra más en su... Que desahucias a una señora de más de 80 años. Hay que saberlo gestionar mejor. En plan, tengas razón o no, tienes que gestionarlo mejor. Desde luego no te puedes poner en la posición de quedar tan mal, quiero decir. Que sí. O de... O de, tío... Llegar a un acuerdo. Puedes tener toda la razón del mundo, pero estás puteando a una vieja. Tío, claro. Cúmprale un piso en Andorra si estás puteando. ¿Qué piso? Tío, espérate a la... Que siga la naturaleza. Que no es un ruido que se podría haber gritado de aquí a tres, cuatro años. Yo qué sé. No sé la señora cómo está. A lo mejor va a ir viviendo por joder 120 años. Y que esto es ley de vida, ¿eh? Que tú quieres que alguien palme, pues esa persona va a vivir 70 años más. Va a vivir 70 años más. Dejas el ciclo de la vida, pues igual mañana la ninja. El detonante es que es una anciana, porque si hubiesen sido cuatro hippies que están ahí y que no pagan, a todo el mundo se la pela. Pero claro, una anciana siempre como... Pero supuestamente los abogados de ella decían que sí que han pagado y que se les devolvía el dinero. O sea, que por ellos han pagado. No, pinta mal, pinta mal. No sé yo aquí. Pinta... Que vayan a la velada. Podrían organizar un bif, ¿no? Entre la vieja y... La señora ahí con su taca-taca, hijo de... Me encantaría ver a la señora con cara de señora, pero un cuerpo tremendamente musculado. Sí, sí, sí. Todo el cuerpo de María del Monte. ¡Hostia la María! Y que su movimiento fuera a dar bofetones. Nada, total. ¿Sabes? Guau, guau, guau. Que tenga un bastón extensible y te deje tonto así en un momento. ¿Sabes? Y te mata. No, pero podría ser que fuese un concurso de bofetones, de Grefg a bofetones, y ella a besos de vieja. A ver quién muere en esa asfixia. Él claramente sí. Sí. Él intentando matarla y ella haciéndole a un cocido, ¿no? ¡Supre, hijo de puta! ¡Supre! ¡Ay, qué bueno! Te voy a matar por una indigación. ¡No me vas a echar en tu vida! Digo, señora, no sabemos cómo te llamas. En este caso estamos con la señora, igual que hemos estado con Xocas a muerte. Porque queremos la puta casa. Cero Dramas quiere ir a esa casa a adorojarse con él, ¿sabes? No estamos con Grefg en esto. Aparte es que Grefg a mí no me cae muy bien. O sea, de todos los... A pesar de ser murciano. ¿Es murciano? Es de Alhama de Murcia. Es de Alhama. Es el murciano probablemente junto con Carlos Alcaraz que me tiene y lo tengo ahora mismo. Es que Murcia brilla siempre tanto por sus cosas, ¿verdad? O sea, de Murcia a Andorra son dos vidas, ¿eh? Sí. Se fue en carruaje a Andorra. Exacto, tío. O sea, es como cuando los conquistadores se fueron a América, tío. Pues es un viaje parecido. A ver, tenemos un par de salseos. Uno es, si nos puedes poner, Gemma, por favor, la foto de Rosalía. Rosalía 1, yo creo. ¿Qué ha pasado? Eso. Ay, bueno. Ya. Claro, esto lo pillamos con una semana de retraso. Sí, hay más fotos ahora. Está fumona, ¿eh? Quería, está fumona, quería comentar un detalle que se ha dicho mucho que es cómo ella le rodea a él con los brazos y él está con una mano que sepamos en el bolsillo. Ya, ya. Ella está en plan Luis Rubiales con... A ver, la Rosy es la Rosy. Luis Rubiales es el multiverso, ¿eh? Tiene personalidad. De hecho, ¿no son Jenny hermosa y Luis Rubiales? No. ¿Te imaginas que lo pillan así? En Los Ángeles. En un multiverso, ¿eh? En plan, Rubi, siente lo que te dice. Dios. Qué mal, qué mal. Qué horror. Ay, no. Mi Rosy. A mí no me termina este señor. O sea, este novio, que es muy mono, ¿eh? Pero este es el actor, este... ¿Cómo se llama? La foto 2, porfa. Jeremy Allen White. A ver. Es como Anthony Hopkins. Es un colate sin... Es un circo esto, ¿eh? Es un colate, pero de joven o algo así. Bueno, un colate. Está siendo muy generoso. O sea, es un Gabino Diego. Dame. Es un Gabino Diego. No, es clavado a Sting Hoffman en Cowboy de medianoche. ¿No os parece esta foto como dos capas de Photoshop separadas que han unido? Sí. O sea, es como que... Sí, es demasiado perfecta esa foto. Han hecho el crossover en Miércoles Adams de mayor y el de solo en casa. Oye, le da un aireazo. Pero mi Rosy, a ver, que está divina. O sea, yo a mi Rosy la amo. Ella a Rosalía es maravillosa. Pero, hostia, va sin medias por allí con el fresco que hace, en chanclas, fumando todo el día. Gracias por estar siguiendo este spin-off de Rosalía en Los Ángeles. Estoy atrapado. Yo me gusta. En estas fotos que van saliendo. Me parece un viaje que se está... O sea, un viaje emocional. Es una aventura... Es una aventura que se está haciendo, Rosalía, por Los Ángeles, que mola un montón. Pero que sí, haga lo que quiera. Y estar como una estrella, vivir como una estrella. Es que está ahora mismo... Pero que ella ya es una estrella. Por eso que ella ha vivido una estrella. De hecho, ya dicen que es Illuminati, la Rosy, en la actuación esta que hizo... Que hace movidas así de... En la que, joder, la de los Latin Grammy fue, la que cuando cantó Se nos rompió el amor. Todo lo que era la puesta en escena era de plástico y simulaba un poco un ojo. No, oye, ya saludo así, con el triangulito. Pero la puesta en escena de plástico la hacía también Daniel Sancho. Pues un poco por ahí puede venir la cosa. Quizás sea Illuminati. Otro masón. Quizás. Oye, nunca hemos tenido un asesino tan guapo como Daniel Sancho. Igual es un Illuminati puesto ahí por algo. Bueno, el asesino de los de Marquéses de Trujillo. No sé si la idea. Cuéntanos. A mí como recogió también. Vamos a pasar de Rosalía a ese señor. Vamos a ellos. Vamos a jugar. No, es que me flipa que todos los asesinos de España… No sé si hay imagen. ¿Has pasado imagen? No, pero se puede poner luego. Luego lo ponemos. Todos los asesinos de España tienen pinta de sacar un disco, una colaboración con el Koala. Por eso Daniel Sancho era como extraño. Es un Backstreet Boys a la del Koala. Daniel Sancho hubo un momento que todos decíamos, es imposible que siendo tan guapo hayas matado a esta persona. Porque aquí estamos acostumbrados a los de Porturracos que eran dos gañanes, a la Reopiero que era un gañán, al del asesino de la baraja que era otro gañán. Son gañanes los asesinos españoles. O gente muy apoyardina como el José Bretón o yo qué sé, gente que tú la ves y dices, no está bien eso ahí, ¿sabes o no? Pero hostia, tú ves a Daniel Sancho. Y digo, chico, ¿lo mato yo por ti? O yo, hijo mío, o sea… Lo mató a pollazos. Es que vamos, escúchame, mátame. Es que no. Entonces, ¿qué ha pasado con este señor? No, que lo han pillado, que se cargó a tres ancianos. Otro mata vieja. Pero ¿por qué? Porque se ve que lo mandó de Grefg. Es un comando. Que quería comprar un edificio. Y hacía en plan… ¿Pero es en plan psicópata o…? Sí, no, porque tenían relación por lo típico de unas lindes o algo así. Ah, por unas tierras. Unas tierras, sí, sí. Un tema de tierras. Pero que todos los grandes parricillos y asesinatos españoles han sido por movidas de esas. Por las tierras. Por las tierras. ¿Veis? Para que luego digan, ¿tienes tierras? No es bueno. Es malo. Es mejor no tener. Estás provocando. ¿Tienes tierras al final? Es mejor vivir de alquiler. Es mejor no tener nada para que nadie te tenga ganas. Cuidado, Socas, que tienes tierras ahora. Pero lo que me flipa son los motes que se ponen los asesinos españoles. Porque claro, tú lo comparas con los motes de los asesinos americanos y es como jacket destripador, mola… Perdona, pero hubo uno muy bueno, ¿eh? El asesino a la baraja. Ya, ese simulaba. Que se dejaba la cartita. Pero ¿por qué se dejaba la carta? Y la carta española. Era como el Joker, pero versión ibérica. Pero en plan bien, sí, sí. No he visto la cara de ese tío, habría que verlo, ¿eh? Pues hay un documental muy bueno en Netflix, creo. Y ese era un psicópata como Dios manda. Sí. Está con su sello… En serie, cada equis tiempo tenía una manera de elegir. ¿Cómo no engancha a los seres humanos, no? No se encanta. La historia es tan… Basadas en hechos reales. De los true crime. Es buena mandanga. Sí. Es que yo creo que… Yo creo que es porque estamos tan asqueados y tan mal que cuando vemos a la gente lo que le pasa decimos, no estamos tan mal. Y te lo suba, estamos tan asqueados y a veces con tanta ira que de repente ves a alguien que hace eso y dices, ¿se puede? No, no, joder. Sí, luego no lo haces, pero el ver que alguien lo ha hecho es como que dices… No, pero… Ah, este lo ha llevado un paso más allá, ¿eh? Ay, esperemos que no, que la gente no se vuelva psicópata así, en plan fuerte. Pero sí hay muchísimo psicópata, pero reconvertido. Sí. Y por eso atrapa esto, porque todos vemos el rollo de… Y están en box todos. No, es broma. Lo siento, lo siento, lo siento. Que no me pasa nada. Pero eso que lo vemos en plan… Hostia, que este cabrón ha hecho lo que yo una vez me imaginé. Yo no me imagino matando a nadie. Hombre, todo el mundo se imagina. Nadie se ama… Yo no me he imaginado, madre mía, tío. No me he imaginado matando a nadie, pero sí en fases de ir a decir, este hijo de puta lo mataba. Sí, sí, eso sí. Y pues Daniel Sancho hizo eso. Eso es un sueño realidad. Claro, claro, o sea, lo pensó y lo hizo. Pero a ver… Porque obviamente había una historia personal entre los dos y dijo, pues voy a acabar con el problema. Y es en plan… Pero lo hizo muy mal. ¿Y cuál creéis que es mayor freno para los distintos asesinos del común de los mortales? ¿La cárcel o el remordimiento? ¿Mayor freno? ¿La cárcel? La cárcel. Ellos no… La mayoría, tú preguntas y muchas veces… O sea, si no hubiese cárcel, habría millones más de asesinatos. Yo creo que sí. El remordimiento de por sí no es suficientemente frecuente. Es que hay gente que no se arrepiente de lo que hace mucha gente. Si no hubiera cárcel, no habría justicia y no habría sistema. Claro. Y lo que nos hace estar con un mínimo de orden, de que no nos volvamos… De que no la líes. De que no sea una jungla es el sistema y el miedo a las consecuencias. Claro. El remordimiento, vamos. Hay gente que no siente nada. Que no siente empatía ni por las víctimas ni por nada. Si solamente dejas a que te sientas mal, es como cuando eres crío y la has liado. Siéntete mal. No. El castigo. Piensa en el rincón, Daniel Sancho. Piensa en lo que has hecho. Joco, lo que me gusta a mí, su padre. Me gusta, su padre. Claro. Rodolfo. Hay que separar al padre del hijo. Hay que separar la obra del artista y al padre del hijo. No, me encanta como actor. O sea, me encantan las novelas, muchas… Las cosas históricas. Y él hizo Isabel, que es una serie que me encanta a mí, de los Reyes Católicos. Hacia de Fernando. Y me encantaba. Isabel y ganar, es que era un programa. Pues yo creo que con este chiste dejamos esto, porque hemos hecho pic. Ya está. Ya está. Sí, porque me han hecho la soñada hace un buen rato. Llevamos media hora, ¿no, Gemma? A Prox. Sí. Estamos. Estamos. Pero nos vemos pronto, la semana que viene. ¡Sí! ¡Gracias! Sí, sí, sí. ¡Con más dramas! ¡Continúa Cero Dramas! ¡Dios de mi vida! Ha sido espectacular, espectacular lo que acabo de hacer. ¡Le va a pegar Carmen Sandwich! ¡A la escuadra! ¡Fuerte, fuerte! Aquí seguimos en Cero Dramas y estamos con una invitada que mola un montón y que agradecemos muchísimo que haya venido y madrugado. Cuidado. Carmen Sandwich, en la casa. Carmen, este aplauso para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir, tía. A ver, madrugar, madrugar. Porque en los streames tenemos un horario diferente. Exacto. Son las 12. Son las 12. Pero para mí es madrugar. Lo entiendo. Para mí, estoy cerca de que también. ¿Ah, sí? Tampoco te creas que los cómicos somos muy mañaneros, ¿eh? Bueno. Pero eso, muchas gracias. Ayer tuviste stream. Sí, pero muy corto, lamentablemente, por un suceso. ¿Qué pasó? Estaba en el Twitch Rivals de Johan, que es de Minecraft, y tienes que sobrevivir. Y más o menos duré 10 minutos. Porque me caí por un huequito y me morí. Entonces dije, sí, me enfadé y me fui de fiesta. Ah, ¿y saliste luego? Bueno, no era de fiesta, era un evento de un amigo que tenía así también, hacía monólogos y tal, y entonces me fui. Pero yo quería sobrevivir. ¿Qué colega hace monólogos? Era Jorge Ramón Web. Ah, sé quién es. Sí. Sí, sí, le conozco. Qué bueno. Pues ayer tenía un evento y dije, bueno, ya que he muerto, pues me voy a reír un rato, ¿no? Y me fui. Vale, te tengo que preguntar por el Minecraft. ¿Engancha tanto? Es el juego que más ha vendido... Yo el que he jugado un poquito, lamentablemente. Me caía una mina y me morí. Vale, eso... No, yo es que soy del LOL. Eso lo he visto también. Claro. El LOL es un buen vicio, ¿no? Ahí sí. Eso, vamos, es una droga. Bueno, ahora es muy difícil entrar porque es un juego muy complicado. O sea, yo llevo 10 años jugando. Pero ahora tú juegas y no te enteras de nada. O sea, es muy complicado. ¿Porque lo han hecho para el jugador más experimentado o qué onda? O sea, a ver, porque al final hay parches y van renovando el juego. Entonces, cada X tiempo sale un campeón con X habilidades. Entonces, ahora tienes... Si entras de primero, tienes que saberte 200 campeones, sus cuatro habilidades, su segunda reutilización de las habilidades, los no sé cuántos objetos, la estrategia... La gente lleva 10 años jugando, entonces para ponerte a su nivel... Es una locura, es muy complicado. O sea, tú entras y no sabes qué está pasando. Son como colorinchis. O sea, mi padre una vez intentó ver una partida y dice... Chicas, es que no entiendo nada. O sea, absolutamente nada. Son como dibujos chinos. Ya, por eso la gente que compita a nivel profesional, además, creo que se retira bastante joven, ¿puede ser? Puede ser. A ver, también el estrés que tienen es bastante alto. O sea, tienen... Por lo que tienen coach, se tienen X entrenamientos. O sea, hacen un montón de horas a la semana. Muchísima presión. Entonces, yo creo que sí. Y también se retiran antes porque te viene alguien más joven, mejor. Entonces, les echan. Hostia, tío. ¿Y tus streams normalmente giran mucho en torno al LOL? Al LOL, sí. O sea, ahora estoy compaginando LOL y hablar. Suena siempre así, hablo. El jazz chatting. El jazz chatting. El jazz chatting. Un poco estoy, pero no tanto. Tía, ¿y nueve horas de directo? ¿Cuántos días a la semana más o menos de media a prox? Lo bueno es que yo varía mucho. O sea, si hago streams más cortos, hago más días a la semana. Por ejemplo, si la semana pasada que estuve de mudanza, dije, chicos, voy a hacer menos. Entonces, más o menos me voy adaptando un poco a mis necesidades o a lo que me apetezca. Pero si no, mínimo intento hacer cuatro a la semana y de media seis horas, entre seis y nueve. O si hago un día más, hago menos horas. O sea, como treinta horas semanales, más o menos. Luego hay semanas que he hecho mucho más o hay otras que he hecho mucho menos. ¿Y notas que te duelen los ojos en algún momento? No, porque al final más o menos hago las mismas horas o menos incluso que antes. Yo era ingeniera y claro, yo estaba ocho horas delante de una pantalla. Claro, claro, claro. Entonces, ahora incluso creo que tengo la vista menos cansada. Yo cuando era ingeniera me compré unas gafas estas de filtro azul. Ya. Que no sé si funcionan, pero me quedaban sexy. Y sí que notaba la vista mucho más cansada que ahora. Porque, ¿cuántos monitores tienes? Dos. Uno para el chat y otro para… Sí, no tengo un setup tampoco muy profesional. Yo he visto a la gente y el mío se tiene que mejorar un poco. Pero bueno, estoy en proceso. Bueno, el Soka se ha puesto en un nivel muy alto ahora. Sí, pero le va mal el ordenador, no sé si lo has visto. Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Y los cascos. Es verdad. El meme de los cascos que se despide de ellos, se gasta 500 pavos en un montón de cascos y no le gustan y vuelve a los suyos. Sí, lo he visto, lo he visto. Lo entiendo porque a mí me pasa. Yo juego con un casco que me quita una oreja porque me gusta escucharme. Y hay cascos que tienen como esto de retorno que te escuchas a ti mismo. Pero a mí no me gusta. Es muy raro. Entonces, yo juego con una oreja de estapa. Es que no es nada fácil encontrar un setup con el que te sientas cómodo y que sea efectivo. Sí, sí, sí. O sea, te cuesta adaptarse. O muchas veces nos pasa, pues lo que le ha pasado un poco al Choca, es que tienes un teclado que son 30 pavos y incluso hay marcas que dicen, te lo cambiamos y tal. Y dices, es que a mí me gusta mi teclado o mi ratón, que nadie me toque mi ratón. O sea, luego es verdad que te regalan uno, te haces ahí y dices, joder, mucho mejor. Pero cuesta despegarse de tus cosillas, que es que estás ya acomodado. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo streams? Pues empecé hace tres años, pero claro, el primer año yo lo compaginaba con la ingeniería. Entonces hacía dos horas al día y ni siquiera todos los días. O sea, era un poco más como hobby. Y al año sí que ya me pude plantear dejar el trabajo porque me fiché un equipo, mi primer equipo de eSports, que fue Falcons. Y ahí ya con mi sueldo de Twitch y del equipo dije, o lo doy todo. O sea, iba un poco como a fin de mes llegaba, vamos, con mis ahorrillos y tal. Pero dije, o lo doy todo, es imposible. O sea, no podía trabajar y luego streamear y vamos, di el salto. Y ahora sí que ya llevo dos años viendo de esto. Qué guay, tía. Sí, sí. Y te voy a preguntar también por la etapa de ingeniera. Ingeniera ambiental. Sí. Y estuviste currando de eso. Sí, un par de años. O sea, yo hice la carrera de ingeniería agrónoma y luego un máster de ingeniería ambiental en la Politécnica aquí en Madrid. Y estuve trabajando un par de años. O sea, uno como de prácticas y luego uno y medio así ya de trabajo entero. Y a ver, yo ya tenía como la vida resuelta, pero no era feliz. Que suena así como muy utópico. Así, pues no era feliz. Pues no, no lo era. O sea, y tuve una crisis existencial rollo pues a los 24, 25 y dije no sé qué hacer o me iba a ir a Australia, quería ser camarera, me daba igual. O sea, era como ya tengo mi trabajo de por vida aquí sentada delante de una pantalla y dije no, quiero probar. Y justo me iba a ir a Australia con una amiga rollo de locura y llegó el COVID. Cuando estábamos sacándonos así el, pues todo en la visa y todo, bueno. De repente empezamos a escuchar cosas así raras de enfermedad y digo, uy, vamos a dejarlo estar y de repente COVID y cuarentena. Y ahí no empecé como streamer, fue más tarde. Hubiera empezado ahí, yo creo que me hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, tampoco me arrepiento. Creo que todo pasa por algo así que. Te pasó un poco la mítica que nos pasa a muchos y a mucha gente de que tú estudias algo de lo que te han dicho, que es lo que hay que hacer, te sacan la carrera pensando que una vez ya acabes la carrera vas a tener un trabajo y con el trabajo todo y de repente lo haces y ya sientes el abismo de decir, pero entonces voy a estar haciendo esto toda mi puta vida. Totalmente, totalmente. O sea, y además vas a una empresa y a lo mejor ves a alguien con 55 años o 60 y dices, no quiero ser él. Voy a ser así. No quiero ser ella, ¿sabes? Sí, sí. A ver, es que piensa que elegimos como el trabajo de nuestra vida con 17 años. No tiene ningún punto sentido. No tienes ni idea. Entonces, y siempre vamos como a lo convencional de rollo una carrera, porque todos tus amigos van a la universidad, cuando hay un montón de FP, es también súper útiles o incluso posiciones o cualquier cosa. O sea, pero es como tienes tus cuatro o cinco carreras principales, médico, ingeniería, no sé qué, ADE, y luego acabas la carrera y dices, ¿y esto me gusta en el fondo? O sea, no te lo planteas hasta que de repente estás viviéndolo. Y yo creo que eso es un poco problema que le va a pasar a un montón de gente de tener crisis. Pero bueno, al final tampoco es malo tener una crisis y reinventarse. ¿No te parece que ahora con todas las referencias y referentes que tenemos de youtubers, streamers y peña que ha hecho su camino a su manera, incluso la gente de instituto y colegios dicen que quieres ser youtuber o streamer, ¿sabes? ¿No te parece que está cambiando? Es que, al menos la peña de mi edad, o incluso a lo mejor la de tu edad, es que no había referentes fuera del sistema. No sé, creo que está cambiando un poco ahora. O sea, alguien que tiene 17 años, yo creo que ahora ya sabe que no necesita estudiar una carrera para tener una vida asegurada. Sí, lo que pasa es que yo creo que sigue pasando que no manda el que tiene 17 años ahora, manda su padre. Claro, manda el padre. Entonces, tú le dices a tu padre, yo soy tiktoker y te pegaba un chanclazo a la cabeza. Entonces, por mucho que esté cambiando las generaciones, creo que necesitamos más tiempo para permitir a nuestros futuros hijos dedicarse a eso, porque es que al final eso no es nada tangible, es que te puedes salir bien o mal. Si estás dos o tres años sin estudiar nada y no te sale bien el mundo este de redes, ¿qué haces luego? Entonces, sí que está cambiando, pero aún así yo creo que los adultos no están permitiendo dedicarse a eso profesionalmente sin estudiar. Mi padre, por ejemplo, la primera vez que yo le dije… Bueno, no, esto es una anécdota graciosa. La primera vez que le dije que yo quería ser streamer, ya finalizando la carrera y tal de ingeniería, él entendió que yo quería ser stripper. Igual ahí. Entonces, mi padre se quedó así un poco en cara de póker, que encima él dice, a ver, mi hijita, voy a intentar ser un padre liberal. No le voy a dar un tortazo. Y empezó como a hacerme preguntas y yo, sí, sí, yo creo que se me va a dar muy bien. Encima, pues, puedo ganar dinero, trabajar las horas que yo quiero. O sea, puede ser mi hobby, se me va bien. Y claro, mi padre diciendo como… Mi hijita, en cuarto de ingeniería, ¿quieres ser stripper? ¿Qué es que está pasando, sabes? Y ella me hizo un par de preguntas y dije, ¿qué estás entendiendo? Y ella me dijo, ¿stripper? Y yo, no, ¿estreamer? Y dice, ah, no sé muy bien qué es eso, pero vale, vale, para adelante, para adelante. Hombre, lo jugaste muy bien. Lo jugué. Lo jugaste muy bien. Porque le pusiste una profesión que en un principio a lo mejor no le molaba mucho. Sí. Y luego le metiste la otra. Exacto. Y ella dijo, sí, es lo que tú quieras, no sé muy bien qué es eso. Y yo como youtuber, vale, vale, hija, hombre, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sí, sí. O sea, que tu padre está más tranqui, de momento. Sí, sí. Pero claro, eso sí me dijo, acaban los estudios. A ver, yo también, obviamente, los iba a acabar. O sea, no iba… O sea, ya estaba acabando el último año e incluso empecé el máster. Yo quería ser streamer, pero no me atrevía. Porque al final dices, joder, qué vergüenza, ¿no? Te pones, te grabas y ¿quién me va a ver? Pero da mucha vergüenza. Ya, ¿cómo fue tu primer stream, por ejemplo? Pues me regalaron por mi cumpleaños mis amigos el setup. Porque yo llevaba un tiempo diciendo, quiero ser streamer, quiero intentarlo. Pero no daba el paso de comprarme una cámara y grabarte. O sea, no te crees importante o no sé, es muy difícil ese primer paso. Entonces, mis amigos me lo compraron y ya estaba obligada a ello. O sea, que yo quería, pero al final pues ya tienes un aliciente más. Y el primer stream, claro, yo diciendo, papá, por favor, abre mi stream, aunque no tengas ni idea del LOL. Como obliga a mucha gente a verme, pero tal cual. O sea, a mi amiga, abre el móvil, pon la tele, mamá, el móvil. Y entonces empiezas a sumar viewers. Sí. Y al final pues un poquito vas creciendo. Porque si tú tienes dos viewers en Twitch, sales abajo del todo, no te ve nadie. Pero si ya tienes 15, ya estás un poquito los de arriba. O sea, porque el porcentaje de streamers que tienen más de tres viewers es como el 1% de Twitch. De tres viewers. Guau, qué locura. O sea, lo leí el otro día y dije, también porque hay gente que abre directo y no se le ocurra o le da igual que le estén viendo o no. Pero ya cuando estás por encima de 15 viewers, estás pero por encima de Twitch. Entonces yo obligaba a todos mis amigos y hice un stream así como didáctico de enseñando a jugar al LOL con una amiga. Entonces mi amiga no había jugado en su vida. Entonces era gracioso porque a lo mejor mi padre no tenía ni idea del LOL, pero se descojonaba porque mi amiga estaba haciendo el ridículo y era como más así, más familiar. Joder, me ha recordado a Mazo lo de engañar a tus… engañar, no engañar, sino meter a tus colegas. Sí, totalmente. Quiero decir, apoyarte en tus colegas para esos primeros streams es un poco parecido a cuando los cómicos traemos amigos en los primeros eventos. Sí, sí, sí. Es que en este mundo hay los cantantes también y todo así. Qué bueno, tío. Y yo creo que además lo que hablábamos de lo de estudiar cosas que a lo mejor no te molan. Lo único bueno que a lo mejor tiene es que, joder, tú has estudiado una ingeniería y eso también te deja un cerebro bien estructurado para no volverte loca. Sí. En todo esto, ¿no? Sí, o sea, influye un poco la carrera y luego la edad. O sea, si yo hubiera vivido esto a lo mejor con 20 años, tampoco valoraría los ingresos que tengo. O sea, a mí Twitch a lo mejor no se gana tanto, está un poco ya relacionado en el mundo influencer. Ya cuando te salen campañas de marcas y entonces lo juntas con Twitch, Instagram, Twitter. Y claro, yo hay alguna promoción que me sale, alguna colaboración que digo, pero ¿cómo me pueden pagar esto? O sea, y a mí encima no me pagan mucho porque yo soy más o menos mediana, ahora más o menos estoy creciendo, pero claro, y dices, ¿pero esto qué es? O sea, y comparo con 40 horas de ingeniería, o sea, digo, ¿pero qué es esto? Claro. Entonces estoy muy bien amueblada a nivel, tanto laboralmente como también a nivel emocional. Rollo cuando te vienen haters o te juzgan o te empiezas a rayar por números, físico, yo eso ya no me está afectando. Qué bueno. Pero si yo veo a gente que lleva viviendo de esto, o chicos o chicas más chiquitos, y afecta bastante más. Sí, sí. El otro día justo vi… ¿Tú sabes quién es Miquel Serrano? Un tío que imita al Socas. Ay, sí, 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 sí. Bueno, y a varios streamers, ¿no? Ah, vale. Yo es que he visto solo las del Socas, que ahora es una mofa increíble porque este tío está con el setup antiguo del Socas analizando la casa nueva del Socas. ¡Ostras! Ese vídeo no lo he visto. Es como, yo jamás viviría así, jamás, ¿sabes? Vale, todo esto era para decir… Ah, sí, que vi una discusión entre el Socas y Pereira. Ah, sí. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Épica. Épica. O sea, dos personas en ese momento totalmente quemadísimas. Sí, 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 sí. Y claro, lo ves desde fuera. Dices, madre mía, esta piña está a fuego, está muy quemada, ¿no? Que yo creo que es de esos momentos que dices, tío, te viene bien darte una vuelta ahora mismo. Sí. ¿Sabes? O sea, desconectar o ordenar porque… Pero bueno, eso, lo de la cabeza mueblada. No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero es como ha venido esa discusión. También creo que hay mucho show, porque hay una cámara y el enfado a lo mejor lo agraba un poco más a posta. Pero sí, yo he visto muchas veces, incluso con el Chocas hablando en Corea, estoy hablando un poco así, un poco más personal. Y ves que hay veces que están un poco obsesionados. Él lo dijo, él lo dice en su stream, en su momento, que se obsesionó con los números, perdió un poco la cabeza. Y claro, lo ves así, dices, da un poco de miedo obsesionarte. Cuando te vas de vacaciones, no desconectas del todo los números, si tienes bajones. Te puede llegar a obsesionar. Entonces, yo hablando con él, digo, es que yo prefiero incluso disfrutar del camino. O sea, yo podría currármelo mucho más, que me lo estoy currando, pero llega un punto que no me quiero quemar. Al final, sigo disfrutando de esto. Y si hay un día que no me apetece, no lo voy a hacer. Obviamente con responsabilidad, no voy a ir tres semanas ahí a... Pero es un poco el límite entre responsabilidad, hobby y no rozar la obsesión con los números e implicación. Pero sí, yo he visto grandes streams de cualquier persona. O sea, no sé, Celi, me acuerdo, es que llevo como tres días sin hacer directo en un evento y digo, ¿qué pasa? En plan, que no pasa nada. Tres días sin hacer directo. O sea, hay gente que streamea, pero como 350 días al año. Ya. Que dices, pero no tienes vacaciones. O sea, hay gente que está bastante obsesionada. Que a lo mejor es una manera de verlo diferente. O sea, no lo veo mal. A lo mejor quieren exprimirlo unos años en su auge y luego trabajar menos. No sé muy bien cuál es su propósito, pero yo prefiero disfrutar del camino, no obsesionarme. Y si algún día tengo que currar mal, lo haré. Bueno, yo creo que a día de hoy estamos todos obsesionados con los números. O sea, en mayor o menor medida. Pero, por ejemplo, el lunes tuvo un error meta. Que subías un vídeo a Instagram y te llegaba una notificación de que ese vídeo había infrangido las normas de comunidad. Y que ese vídeo no iba a tener alcance. O sea, cualquier cosa que subieras, te llegaba la notificación. Un reel, supongo. Sí, sobre todo reels y hasta fotos. Era como un fallo masivo de meta. Y si hubieras lo que subieras el lunes, te llegaba la notificación de que lo que habías subido se iba a poner abajo del todo en el feed. Bueno, todo el mundo... Claro, ¿y eso para marcas y todo? Para marcas y para mí, que subí justo un vídeo ese día. Y dije, me cago en mi puta vida. Pero puedo volver a subirlo. Bueno, luego me metí en threads y había un pavo de meta diciendo, tranquilos, que el vídeo se ve bien, es solo un error de meta. Pero ver los comentarios de la gente, peña de moda, panaderos, streamers, youtubers, cómicos, todo el mundo diciendo, ¡Ah! ¡No funciona meta! Está toda la sociedad... Ya. A ver, es que, bueno, si un panadero no sé, pues míratelo, ¿sabes? Hombre, a no sé que le vaya muy bien como promoción de su pan, no lo sé, pero si vives de eso es que al final da más miedo. Es una movida. O sea, ya no es rollo cuando, pues eso, yo tenía Instagram antes sin ser streamer. Bueno, pues puedo ser más popu, ¿no? Le ha dado el chico que me gusta, pero poco más. Pero es que ahora dices, joder, como tenga un bajón un poco así más gradual, vivo de ello. Entonces puedo medio entender. Sí. ¿Siempre dijiste quiero ser streamer? Nunca, porque, o sea, ¿nunca youtuber? Eh, bueno, a ver. O sea, ¿siempre has tenido claro que te molaba lo del directo más que subir vídeos más editados, bla, bla, bla? Sí, es que yo, por ejemplo, la edición, nula. Todo lo que lo editen. Y en mi mundillo más de LoL, de videojuego, es como más conocido tener tu canal de Twitch que de YouTube. Ahora sí que los streamers están metiéndolo en YouTube porque al final son más estables y tal. Pero YouTube, si no sabes editar o una inversión de... pues es más complicado. Ahora yo creo que está siendo cada vez mejor. O sea, es que esto va así. YouTube tuvo una época, luego medio bajó. Twitch estaba ahí más alto, ahora está medio bajando, YouTube subiendo. Entonces, ahora sí que a lo mejor me puedo plantear curarme más YouTube. Pero claro, si no sabes editar... Ya, tendrías que hacer la de contratar al editor, ¿no? Exacto, y es bastante caro. Ya. Pues imagínate, yo lo que quiero es subir vídeos del directo. Pero si hago un directo de nueve horas, edita tú eso. Nada, eso te va a consumir la vida. A ver. Es muchísimo. Entonces, sí que hay gente que se graba pues una partida en concreto para YouTube. Es diferente. O sea, yo sé que en algún momento si va mal Twitch me tendré que reinventar y hacer vídeos. No sé si incluso vlogs. O sea, ya como se puede mezclar ya no solo videojuegos sino lifestyle, pues tendré que reinventarme. Pero claro, de momento yo prefiero el directo. Mucho más. Bueno, ahora... Bueno, hace poco... Bueno, has ganado el último en pie. Sí. 50.000 pavos. Bueno, luego llegan menos, pero... No, es que tuve que repartir. ¿Ah, sí? Sí, tengo que repartir. ¿Pero con Hacienda? También, no. Hacienda no fue tan voluntario. No, al segundo, que era Spursito, cuando estábamos él y yo en la final, dijimos un pacto del segundo se lleva 10 cas. Dijimos sí. Ah, bueno, pues... Porque es que ya estábamos ahí y dices, jo, es que como te vayas con las manos vacías y aceptamos lo todo, entonces le debo 10 cas a él. Y luego, por buena gente, o bueno, yo creo que por ser tonta yo, le debo 5 cas a Céline. Porque la echamos así un poco en un pacto malvado. Entonces, como que había que votar a quien echábamos y la echamos a ella. Ah, exacto. Me sentí mal y en un momento así, un alarde de estupidez, dije, si gano te doy 5.000. Y le debo 5.000 euros. ¿Y esa chica en qué puesto quedó? La cuarta creo que fue, sí. Vale. Bueno, lo hemos hablado antes. A Siro López te lo follaste. O sea, quiero decir... Uy. Ya, perdón. A Siro López te lo cargaste. Sí, sí. Me lo cargué. Sí. Soy mala gente. Fui a por el abuelo. Lo reconozco. Sí. A ver, era una prueba de... Con una pelota de balón. Bueno, de balón a mano no. De voleibol. Era grande. Tenía que dar a alguien. Estaban ahí los nueve plantados. Era bastante lejos. O sea, en el vídeo no se aprecia tanto, pero estaban lejitos. Si yo fallaba, me iba yo. Claro. Si la cogían, me iba yo. Si le daba a alguien y la recibía a alguien, me iba yo. O sea, era lo peor. Todo el mundo dijimos, el que salga, el que salga está jodido. Y salgo yo y yo. No me lo puedo. Era una situación de supervivencia absoluta. Sí, sí. Y yo dije, primero, estaba más cerca. Porque estaban como así, en forma de C, pero justo estaba un poquito más cerca. Había uno más cerca, ¿eh? Sí, pero el que estaba más cerca, o sea, había uno muy cerca, que encima miraba con cara desafiante y dije, a este no le doy ni de coña. Y luego estaba así, lo que estaba en un cumple. Había uno a por uvas. Yo creo que estaba mirando para otro lado cuando le lancé. Hice la de mirar para allá y le tiré sin mirar. A la altura de la caer era perfecto, porque yo fui a balón mano. La verdad que era muy mala, pero... Y nada. Pues que no hizo ni el amago de cogerlo, ¿eh? O sea, se asustó así. O sea, creo que la reacción fue como... O sea, fue así. Y dije, bien. ¿Qué te parece yo a Ciro López? Le sigo más ahora que antes. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando iba el pavo a Punto Pelota o al Chiringuito, que me caía mal. ¿Ah, sí? Sí, pero porque era infumable el rol que tenía. Estaba todo el puto rato montando un pollo y tal. Y joder, a Ciro López, todo el stream y YouTube le ha reinventado. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, antes yo no le veía. A ver, el fútbol no me interesa. Y a raíz de podcast y tal, de coincidir con él, es una persona muy interesante, habla de todo. Es un amor, además. Entonces, sí. Aunque no tuve escrupulos en matarlo. O sea, ¿qué te parece que gente de otra generación y todo el rollo que viene más del establishment encuentra ahí su hueco? A ver, me parece gente que se reinventa y a mí me parece muy complicado. O sea, si a veces nos cuesta incluso a nosotros, que ya hemos vivido con estas tecnologías, que la gente hace un poco más mayor, porque yo lo veo también con mi familia o mi padre, que veo que le cuesta más. Entonces, que incluso le cueste más y haga el esfuerzo y se reinvente de esa manera, vamos, a mí me parece una forma espectacular. O sea, les admiro. Muy guay. Que luego muchas veces contratan todos esos jaleos de, pues el setup yo no lo monto. Lo hace alguien, pero hoy aún así es escurrarse el reinventarse. Porque a ti tu setup te molaría… Bueno, ¿qué tienes pensado hacer? Antes me lo has comentado con el dinero del último en pie. Claro, a mí me quedan 35.000. Luego voy en Hacienda, le doy un poco por generosidad y, pues bueno, ya es para una entrada de un piso con algún ahorrillo que tengo yo aquí en Madrid. Lo que quiero es comprarme una casa. Bueno, una casa. Un piso y siendo Madrid una caseta de perro, porque están los precios que yo no sé si comprarme una habitación y ya está. Pero sí, porque al final creo que es una inversión siempre buena. Viva… yo ahora estoy alquilando, llevo muchos años y al final es tirar el dinero. Y si me compro un coche, cualquier cosa… Yo quiero un piso que se revalorice o si no vivo en él lo alquilo o lo vendo o lo vivo. O sea, me parece una inversión muy buena. Porque tú tienes claro que quieres estar en Madrid, porque podrías irte a… ¿Andorra? Lo estaba pensando. Por la montaña, dice. Exacto. Por la naturaleza y todas estas cositas. Bueno, en Andorra está la cosa… también está la cosa cara ya con los pisos en Andorra, ¿eh? Sí, sí. Porque está habiendo un éxodo masivo. E ir para allá. Creo que tienes que pagar una pasta, no sé, unos jaleos para ir para allá para vivir. Y aprender catalán, ¿no? Ahora lo piden… ¿Ah, sí? Ah, pues no lo sé. Creo que lo pedían casi obligatorio, como un curso de catalán o no sé qué. No, pero yo prefiero quedarme… o sea, prefiero ser pobre y feliz que tener más dinero estar en Andorra, así, con lo sociable que soy y con el culo inquieto. A mí me atraparé entre montañas y me muero. Ya. Y que supongo que siendo de Madrid, te mola Madrid, ¿no? Claro, es que yo soy de Madrid. O sea, hay mucha gente que viene aquí a Madrid porque hay un montón de eventos, de cosas y… pero es que yo ya he vivido… o sea, yo vivo aquí. Entonces, si yo me mudara… tengo aquí todos mis amigos, mi familia… a mí me encanta Madrid. O sea, entonces no me iría. Solo me iría por amor, pero es inexistente de momento. Igual te parece aquí el amor en Madrid, digo, ¿sabes? DMs. DMs a tope. ¿Quién es tu streamer de referencia? ¿O quién te mola mucho, ya sea español o de Latam o estadounidense? DMs. Pues mira, una referente de hace mucho tiempo, ahora la sigo menos, porque antes yo veía… hacía más gaming, ahora está más en el mundo de publicidad, tele y tal… Cristinini. Ah, sí. DMs. Me parece una mujer muy referente en este mundo, que también es, sin quererlo, muy machista, hay a muchos hombres y tal. Y ella se ha reinventado de un montón de maneras, ha llegado hasta la tele, trabajadora, es graciosa… A mí me parece que es muy buena referente. Y hace que muchas chicas se planteen también vivir de esto y que no les dé miedo, pues eso, ser público, ser una persona pública. DMs. Porque, por ejemplo, sé que ella va a estar comentando la Fórmula 1, ¿no? DMs. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Es que están todos ahora mismo. DMs. Sí, sí, con lo de Grand Prix y todo. DMs. Están en hype. Sí, sí, sí. DMs. ¿A ti te molaría también estar diversificada? DMs. Sí. O sea, no tanto, a lo mejor, porque encima ya creo que tiene una carrera de ello. O sea, no… Esto de que al final los tiktokers, streamers, pueden ser actores y luego presentadores, entiendo que puede ser factible hasta cierto punto. Entonces sí que me gustaría reinventarme, o a lo mejor, pues eso, hacer podcast o presentar un poco así tema gaming, un poco más así a mí… DMs. Como de mi ámbito, pero no tan exagerado como ella. Creo que también el nivel que tiene ella es muy difícil de conseguir. O sea, al final es presentadora, o sea, tiene como una carrera… Yo no sabría hacerlo igual, a no ser que estuviera muchos años intentándolo. DMs. Pero ella ha sido presentadora antes de streamers. DMs. No, antes de streamers… Bueno, tuvo trabajos, pero no eran tan grandes como ahora. O sea, tampoco las sigo tanto tanto, pero… Se nota que tienen esos estudios relacionados. O sea, yo ahora puedo ser presentadora, pero de ciertos programas. Hay otros que a lo mejor no son mi tema y no sé adaptarme. Entonces, hombre, sí, me gustaría reinventarme, pero no tan exagerado. Bueno, tenemos un par de vídeos para ir cerrando esto. Ah, pero ¿míos o qué? Sí, sí, joder. Tranquila, tranquila. Vamos a ver, tenemos… Tengo un montón de vídeos para reírse, la verdad. No, no, espera, espera. Tenemos… Ah, mira. Tenemos… Carmen, último en pie. Vamos a poner ese primero. Ah, vale, vale, bien. Porque esto sin… 3, 2, 1… Carmen Sandwich, abre tu caja, porque te acabas de llevar. Ahí parezco un poco NPC, ¿vale? La ganadora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Del último en pie! Yo ahí estoy un poco en shock, ¿vale? Parezco un NPC. Sí, sí. Luego yo lo vi y dije, pero chica, reacciona un poco, ¿no? Ahí llevamos nueve horas o más de nueve horas sin comer, sin beber. He estado un poco en shock y no me alegro tanto, pero yo te juro que me puse muy feliz. Claro, estabas en shock de decir, acabo de ganar 50.000 favos. No te lo planteas, no te lo planteas. O sea, es como que lo ves y dices, sí. Pero luego ya te das cuenta y dices, tú, pero que es muchísimo dinero. O sea, no te das cuenta. Hombre, y sobre todo, a ver, es que yo creo que en todo el mundo streamer, me parece que hay como, obviamente, como niveles de popularidad, como en todo en esta vida. Y hay como niveles de que vas accediendo a grupos guays. Ah, sí. Quiero decir, como todo en esta vida. O sea, todo funciona así. Pero, claro, tú ya estás en un gremio o en un grupo de peña que también la mueve mucho. Sí. Y, claro, pues que cuentan contigo para muchas cosas, ¿no? A mí que contaran conmigo aquí, bueno, o sea... Es una puta locura. Es una locura. O sea, ya, bueno, ya ganarlo. Pero ya solo que contaran conmigo dije, ¿qué hago yo ahí? O sea, era la streamer más chiquitita, la menos conocida. O sea, te lo juro, a mí cuando me escribieron dije, esto es broma. O sea, yo, o sea, yo gritando a mi padre, en plan, papá, papá, me han invitado. Da igual, no lo entiendes, pero 50 mil euros es el premio. Y dices, sí, yo sí, yo, papá, voy a ganar. Y, no, no, o sea, yo te juro que yo quería llegar más hasta el final, no tanto por el dinero, sino porque se me conozca. Porque no me llegaba a plantear que fuera a ganarlo, obviamente. Sí. Pues al final lo gané y dije, es lo mejor. O sea, prefiero el dinero incluso que me conozcan, ¿vale? No, no, pero para mí ya estar ahí me parecía increíble. Es muy guay. Y a mí, obviamente, joder, a mí Ibai me fascina y, joder, conocerle, ¿no? O sea, quiero decir que es un puntazo. O sea, yo le admiro un montón. Sí, y ya en eventos, o sea, claro, al principio tú le ves un poco como más frikifan. Le admiras, hablas un par de veces, no quieres molestar y ya cuando has coincidido con él cuatro o cinco veces, que le consideras ya un poco más cercano con esta gente, dices, joder, gente que admiraba, ahora puedo considerar, o sea, no colega, pero que ya no me ven como una fea. No es un fan o alguien así, sino, pues yo qué sé, el otro día en un evento aquí que tenían en el matadero, me viene Ibai porque salimos un poco todos a tomar algo y me dice, Carmen, es que te veo ya en estos meses, te he visto en todo, es que te veo más que a mi familia, no sé quién. Y digo, joder. Y yo, ni más que me vas a ver. Y a mí que me diga eso alguien así tan cercanía, alguien que ha admirado mucho tiempo, dices, oye, que me estoy metiendo un poquito ya en este mundillo. Hace mucha ilusión, ¿no? Sí, mucha ilusión. De hecho, te vi en un vídeo que también estabas ahí jugando al Minecraft con el Chocas, ¿puede ser? Bueno, el que morí ayer. Ah, ¿es el de ayer? Sí, es el de ayer. Ah, vale, vale, vale. Sí, es que empezó antes de ayer, el primer día no morí, era muy difícil morir, o sea, y el segundo que fue ayer morí. Entonces, en el primer año estaba hablando con el Chocas. Y yo, que me invites a tu fiesta en la casa, no sé qué. ¿Porque ha habido ya fiesta de inauguración o todavía no? No, porque me dijo que me iba a invitar. Así que como haya ido, como haya hecho una sin mí, se enterará. ¿A ti te molaría, en un mundo ideal, tener tu casa como la ha montado él, tan show de Truman, o sea, tan orientado al stream? No, no. ¿O más, en esta edad es el stream y en esto es mi vida? Exacto, o sea, se ha hecho un propio gran hermano, o sea, lo dijo AuronPlay. Es que me voy a decir, ¿quién cojones va a querer follar en tu casa? Dice, el día que chocas cuando ligue, tenga que ir a un hotel. Sí, sí, sí. Es que parece eso, o sea, de verdad, una grabadora así, no, no. Es un poco extraño. O sea, si tú realmente no le conoces, o aunque le conozcas, da mal rollo. Dices, ¿te pueden hackear las cámaras? Esto es un rarete, sí, sí. Vale, eso y tenemos otro vídeo más, ya para acabar, que es el de Carmen Penalti. Ah, que soy futbolista. Esto, hay que decir que... Que le pego bien. Lo golpeas de puta madre, tía. O sea, el otro se hace un paradón increíble. Sí, no, le odio, le escribí, le maldé maldiciones. Entonces, es más, esto, primero, no se ve muy bien en el vídeo, pero yo no estoy centrada. A mí me dicen que me tengo que poner como dos metros a la izquierda. Entonces, en el vídeo no se ve del todo, o sea, no estoy en el centro. Entonces, estoy más a la izquierda. Si yo hubiera hecho ese tiro, iba por la escuadra, chaval. Sí. Te lo juro, o sea, que es casualidad, obviamente, yo no he jugado al fútbol en mi vida. O sea, pero no estoy en el centro. Entonces, va así como tirar en el centro, pero si hubiera estado yo en el centro hubiera sido por la escuadra. Y antes de tirar yo le digo a... ¿Cómo se llama ese? Mario Reyes. Es que lo tengo ya en mi lista. Y le digo, por favor, no me la pares que te hago un bizum. El problema es que no le dije de cuánto. Claro, eso te iba a decir. Te faltó esa cantidad. Sí, entonces, me lo paró él. El penalti de su vida, ¿eh? Qué paradón, ¿eh? Un grande Mario Reyes. Esto fue en el Ibainéfico. Sí. Y esto fue por diciembre, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, a principios de diciembre. Y luego lo último en pie yo creo fue a las dos semanas o a la semana. Sí. Y en diciembre has tenido lo del último en pie y el Ibainéfico. Sí. Vale. Y en noviembre es que estuvimos en Corea. Claro, también con Ibai, el Chocas. Hostia, también estuviste... Hostia, eso no lo he visto. Sí. O sea, yo estuve en Japón y Corea. Japón un poco más por ocio. Y Corea porque eran las finales del mundial del LOL. Entonces fuimos un montón de streamers a Corea. A ver el mundial. Entonces fue espectacular. O sea, fuiste invitada... No, o sea, sí que me invitaron como a la final, pero el viaje me lo pagué yo. Y claro, yo, por ejemplo, en mi cumple pues vinieron un montón de streamers a hacer una fiesta sorpresa ahí en Corea. Luego salimos de fiesta varias veces con Ibai, Chocas, Ander, todos estos. Y ahí también, por ejemplo, me acerqué más a ellos. Y yo creo que por eso, a lo mejor es una de las razones que me empezaron a invitar rollo al Ibainéfico o el último en pie. Porque les vi caer muy bien. ¿Y cómo fue lo del evento de Corea, tía? O sea, porque ¿cuántas personas hay jugando al LOL era en este caso? Es 5 contra 5. Vale. Y hay pantallas en plan enormes para que tú puedas verlo de espectador. Bueno, es un estadio. Es como la Super Bowl. O sea, lo que montan ahí es una locura. O sea, son estadios, vamos, las visualizaciones que tiene la final del Mundial del LOL, pero es que es abismal. O sea, que se puede comparar. Es que no me acuerdo. Había datos como a lo mejor algo de la Champions. O sea, que es... Porque al final aquí no está tan visto lo de los videojuegos, pero tú imagínate en los países asiáticos. Sí. Es una locura. Es una vez al año esa final. Sí. Y ¿tú crees que en España en algún momento va a llegar ese nivel de popularidad? O sea, no creo. Es que ellos son unos forofos. O sea, es demasiado. Es otra cultura. O sea, también por eso son los mejores. Porque lo ven como un posible trabajo. Como... O sea, es aquí como... Aquí el fútbol, allí son los videojuegos. O sea, es abismal. O sea, si tú te cruzas en el LOL con algún jugador de Corea, ¿complicado? No se puede por servidores. Ah. O sea, los servidores es europeo. Sí, sí. O sea, ¿no hay posibilidad de estar en uno mundial? ¿Cómo mundial? No me refiero a... Está mezclando conceptos. Se está quedando de ok boomer total. O sea, tú cuando juegas al LOL, tú estás tú solo, te ponen a gente random y hay un ranking mundial. Pero luego están los equipos subvencionados con coads que no están participando. Tú no puedes jugar. Puedes jugar con un jugador individual que justo esté haciendo una partida, pero claro, tienes que tener su nivel. O sea, yo justo, mi nivel es bastante alto y sí que he entrado en una partida al azar con alguien que está jugando como la Champions. Un español, por ejemplo, Supa se llama. Y de repente yo entro y ese tío puede jugar los mundiales si gana la LEC, se llama, que es como la Champions, sí. Pero claro, para jugar con ellos tienes que estar en el 99,9% de los jugadores por encima que yo estoy. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Soy como la segunda jugadora mejor del LOL de España. ¿Eres la segunda mejor jugadora del LOL de España? En ELO alguna vez he estado la primera, la tercera, la segunda. Digo conocidas a lo mejor en su casa que no sabemos y es muy buena, pero de stream es conocida así. Entonces por eso yo alguna vez he jugado con gente profesional que ha jugado la LEC y cosas así en partidas mías. O sea, ¿que a ti en algún momento Ibai ha narrado partidas tuyas? No, pero yo no juego competitivo. Ah, vale. O sea, yo lo digo cuando juego en mi casa alguna partida y me pueden poner profesionales, pero por mi nivel. No es competitivo de que nadie me graba ni nada. Y nunca he querido competir. Vale, se nota mucho que nunca he jugado a LOL, ¿verdad? Sí, sí. No pasa nada. Es que se me pilló tarde ya, tía. Me pilló tarde. Mejor, mejor. Me pilló tarde. Además, me pilló, o sea, jugué un poco al wow y dije esto engancha demasiado, tío. Al wow, juegazo. Claro, dije esto engancha demasiado, tío. Y ahí ya me quedé en el FIFA muchos años. Sigo jugando al FIFA con colegas. Ah, no, FIFA no. Ya, DJ Mario, otro rollo. Bueno, en fin. Pues nada, tía, muchas gracias por haber venido. Nada, gracias a vosotros por invitar. Y espero que te lo hayas pasado guay. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cero Dramas. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Chao, chao. Chao, un beso.